¡Hola, becas! ¿Cómo estáis chicos y chicas de Youtube? Hoy os traigo la receta veganizada de mi abuela Juana que falleció en agosto de 2019 y la amaba con todo mi corazón y hacía lentejas, le salían riquísimas y ella no era vegana pero yo he veganizado la receta y es una receta en olla express, espero que os guste mucho tenía muchas ganas de hacerla porque tengo otra receta que hice lentejas hace tiempo pero era en un robot de cocina y estas la verdad es que me parecen más prácticas y además caben más cantidad por si luego las queréis congelar en tapes o como vosotros veáis así que sin más dilación vamos a empezar a ver cuáles son los ingredientes de la receta un vaso y medio de lentejas secas que las he dejado en remojo bueno, las ha dejado mi marido en remojo toda la noche que me está aquí ayudando a grabar hoy ¡Saluda amor! ¡Hola! ¡Un saludo! las podéis dejar como mínimo 8 horas no pasa nada si las dejáis un poquito más una cabeza de ajo o un diente de ajo media cebolla un poquito de laurel yo le voy a poner como 5 hojas más o menos media cucharada sopera de sal un cuarto de cucharada sopera de pimentón que este es dulce cinco zanahorias tres patatas medianas a grandes y con esto es todo ya vamos a hacer la receta y la vamos a hacer en la olla express lo primero que vamos a hacer es limpiar y escurrir muy bien las lentejas bueno, veis las manos de Julio porque lo está haciendo Julio lo primero va a ser lavar muy bien la legumbre si encontráis alguna lenteja que esté negra la tiráis porque luego amarga si no el guiso entonces las vais a ir revisando y ahora las vamos a dejar escurrir hasta que suelten toda el agua y mientras tanto en una olla a presión vamos a ir poniendo el agua las vamos a poner hasta el máximo voy a pelar las zanahorias y a lavarlas y lo mismo con las patatas y la cebolla la voy a partir en dos y lo mismo el ajo y luego voy a echar las lentejas y estos ingredientes junto con las especias y el laurel a la olla y entonces ya os digo más o menos cuánta agua hay que calcular para echar a la olla para que no queden resecas le quita muy bien lo que es la cáscara la piel a la cebolla la va a cortar la cebolla como os dije antes se parte en dos pero no se parte a cachitos sino que la partís en dos partes en dos trozos y luego después de cocida como la vamos a batir no hace falta que la trocéis simplemente la echáis así ya estaba pelando julio las zanahorias y las está quitando la piel ahora le quitará la parte de delante y la de atrás y ya están listas las partimos por la mitad pero en vez de por aquí las partimos así como longitudinalmente y se me ha olvidado deciros que también hay que agregarle dos cucharadas grandes de aceite este es aceite de oliva no tiene que ser de oliva puede ser de girasolo el que tengáis en casa siempre que sea un aceite vegetal y que sea vegano que no tenga aceite de pescado como siempre recuerdo vale ahora julio lo que va a hacer es que va a cortar longitudinalmente que es como lo hacía mi abuela la zanahoria y a su vez luego las va a cortar por la mitad y va a hacer lo mismo con el resto de las zanahorias el ajo lo vamos a echar entero a la olla simplemente le quitamos la piel y ya está las patatas ya cuando estén peladas las cortaremos por la mitad y las meteremos en la olla express aunque luego habrá que sacarlas un rato antes para que no se deshagan dentro de la olla como os decía lo vamos a hacer en olla a presión así que después de lavar los vegetales bueno las zanahorias y las patatas pues se agregan a la olla se agregan las dos cucharadas de aceite de oliva las especias el diente de ajo la media cebolla partida por la mitad el laurel y ahora añadiremos agua hasta que queden bien cubiertos todos los ingredientes así más o menos que queden bien cubiertos la tapamos fijaros en taparla muy bien que no vaya a soltar aire ya dejaremos hervir las lentejas a más o menos unos 5 minutos cuando empiece a hervir sacaremos las patatas y luego le dejaremos otros 10 minutos que se terminen de hacer las lentejas vale ahora ya le dejaremos a la olla express hasta que se ponga a hervir cuando empiece a hervir lleve unos 5 minutos sacaremos las patatas para que no se deshagan dejaremos otros 10 minutos que siga cociendo las lentejas vamos a apagar el fuego un momento para poder abrir la olla express y poder apartar un poco las patatas para abrir la olla yo tengo que esperar a que ese ese botoncito rojo que hay ahí se baje para abajo si no hasta que no baje por seguridad no lo puedo abrir hemos apagado el fuego para poder apartar las patatas y yo tengo que esperar a que este simbolito rojo se baje para abajo y para poder abrir la olla express por seguridad vale ya ahora mismo podemos abrir vale ya después de unos 5 o 10 minutos vamos a abrir la olla para sacar las patatas y ya vamos a emplatar y ya vamos a emplatar vamos a enseñaros como ha quedado servido en un plato vale ya hemos apagado la olla y ahora en cuanto podamos abrir y ahora en cuanto podamos abrir trituraremos todos los ingredientes que hay dentro menos las patatas ahora voy a sacar la zanahoria la cebolla y el ajo y por supuesto las hojas de laurel que ya no las queremos ya le ha dado el sabor y las vamos a tirar lo que voy a hacer con la zanahoria la cebolla y el ajo es que los voy a triturar y voy a agregar la patata entera a la olla siempre que hay alguna lenteja pues bueno es normal porque al sacarlas de la olla pues no pasa nada las procesáis junto y ya está además es bueno porque cae un poquito del caldo y lo necesita para procesarse lo agregamos a la olla hoy está nevando en Madrid y ya está como veis está nevando muchísimo he aprovechado que es fin de semana y he comprado en el Lidl todo vegano que por fin nos han traído más cosas aparte de las hamburguesas tengo estas que son veganas estilo pollo estas que son la hamburguesa más tradicional veis la diferencia de color, la verdad que se ve bastante, luego tengo estas lonchas de queso vegano este que es rallado también vegano este rulo vegetal de setas y pimientos el tofu que me encanta, el natural también tenían estos escalopes estilo pollo aquí lo pone estilo pollo veganos que vienen ya rebozados y tienen muy buena pinta, tengo ganas de probarlos estas salchichas que me gustan un montón la verdad son bastante grandes tengo ganas de probarlas y la carne picada vegana así que ya veis que he comprado bastantes cositas y el fin de semana es largo así que creo que vamos a comer bastante vegano este fin de semana y bueno ya os he enseñado mis compras nos hemos comprado un airfryer y estamos encantados es el de la marca ECOX de momento hacemos patatas y está muy bien es una freidora que funciona sin aceite solamente va con aire es esto han salido un poco quemaditas esta es la mañana siguiente de ayer y fijaros lo que ha caído hasta se han caído árboles encima de los coches es un temporal enorme no se ve la carretera bueno chicos y chicas que os ha parecido la receta de las lentejas dejadme abajo un comentario y si os ha gustado la receta dejadme una cuchara en los comentarios para que yo sepa que os ha encantado la receta dadle a like a ver a cuantos likes llegamos esta vez suscríbete al canal si todavía no te has hecho en el botoncito rojo que dice suscribirse si no lo encuentras tienes un enlace en el primer comentario de este vídeo y simplemente lo abres y ya te va a dar la opción de suscribirse activa la campanita de notificaciones y que muchísimas gracias por todo el apoyo y que compartas el vídeo con todos tus familiares y amigos dime si a ti te gustan este tipo de recetas de legumbres calentitas si tú haces las lentejas de otra manera déjame en comentarios como las haces tú muchísimas gracias por estar siempre ahí y por verme y un besito muy grande mua 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 Gracias por ver el video.